Aún el tiempo lo logró Llevará su recuerdo Borrará las flores Tengo armas de carita Sus cartas marchitas Que tan linduras Con llanto retenidas Ella sí que me olvidó Y hoy frente a su puerta La oigo contenta Percibo su risa Si escucho que otro Le dice las mismas mentiras Que a mí ¿Por qué me conoce a la gente de acá? Parece que sí Alba que tenga más cerca de la flor Acércate a su puerta Sentida de llorar Con el nombre de peredotas En el nombre del olvido En el nombre del ser Tú me enseñaste a querer Y es amigo Y haberlo aprendido De amor me levanta Y yo que voy a estar en tiempo Todiante Tan solo olvidante No puedo aprender Esa voz que vuelvo a oír Un día me oí Y hoy de ella es apenas El eco, el que alumbra Mi poema en pena Que cae, moribunda Toda el pie De su balicón Esa voz que maldecida Oye, 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 oye A otro Que provee la gloria Y cierro los ojos Y es una licona De amor Que recojo con Mi corazón El eco, el que alumbra Va cerrando Acércate a su puerta Su pelita de llorar Oye, oye, oye Perdón, así te envío Me engrudo de lo de mí Y a él, ¿qué quieres hacer? Tú me enseñaste a querer Y he sabido Y haberlo aprendido De amor en tu levanta Y yo que voy Y apareciendo Hasta odiarte Tan solo olvidarte No puedo aprender Y yo que voy Y yo que voy Y yo que voy Muy amable Gracias Buenas noches Juan Villarreal Pato Croce Gracias Muy amable Gracias 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 Gracias